Gran fiesta patronal religiosa Agropecuaria Arte canale Natural y deportiva En honor a Santa Rosa de Lima Patrona del Centro Poblado Santa Rosa de Unanca San Pablo Cajamarca Los cuarenta y cinco años Del Club Deportivo Defensor Unanca Este veintinueve de agosto Desde las siete de la noche Llega la orquesta Onda Azul de Cutervo Este llorón en mi parrachito lindo Yo le digo a mi razón Que no te piense Martín Vera Paredes Te he visto jugando vales Señorita Cepichera Quiero que me hagas probar Dios del día me va también Y los cheves de Cajamarca Al ojito de la vida Si renunciaste a mi cariño Con la garantía Del sonido profesional Milenio Cajamarca Además once mil soles Para el fútbol grande masculino Mil ochocientos soles Para el fútbol femenino Mil quinientos soles Para el fútbol intercomunidades Ochocientos soles Para el fútbol master Auspician Rosalino Medina Cabejos El popular chino Club deportivo Defensor Unanca Familia Merlo Vázquez Francisca Merlo e hijos Colonias Cajamarca Trujillo Lima Devotos y colaboradores en general